El Señor es tu pan, pan del cielo. El Señor es tu pan, pan del cielo. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron. Lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder, las maravillas que realizó. El Señor es tu pan, pan del cielo. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo. El Señor les mandó provisiones hasta la altura. Lo hizo entrar por las altas fronteras, hasta el monte que su diestra había adquirido. Dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo.